El Ixma Estelica Bolivia Mis ojos dolorosos al verte mi niña Recién nacidita eres tan hermosa Su carita inocente al verte mi niña Tus lloridos despierta mi corazón Yo te amo mi niña Yo te quiero mi niña Hijita mía son risa de mi amor Yo te amo mi niña Yo te quiero mi niña Hijita mía son risa de mi amor Yo te llevaré mi corazón Hijita mía Title civil Ya te quiero mi amor 해�amo la locura Yo te amo mistellung Y yo te amo Yo te voy sauveré mi corazón Yo te quiero mi corazón Yo te amo mi corazón Yo teıyorlar Te amo mi corazón Yo te Accht genera en un imáben à huował Y yo te quiero mi corazón Yo te quiero mi corazón Mis ojos llorosos al verte mi niña recién nacidita Eres tan hermosa con su carita inocente Al verte mi niña tus oídos despierta mi corazón Yo te amo mi niña, yo te quiero mi niña Hijita mía, sonrisote mi amor Yo te quiero mi niña, yo te amo mi niña Hijita mía, sonrisote mi amor Tu carita inocente, despierta mi corazón Yo te amo mi niña, yo te quiero mi niña Hijita mía, sonrisote mi amor Yo te amo mi niña, yo te quiero mi niña Hijita mía, sonrisote mi amor Epa, epa, epa Epa, 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 epa Ipa, epa, 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 epa ¡Gracias!